Tenemos todo. Noticias, entrevistas, espectáculos, deportes y mucho más. Solo en Lobo TV, el primer canal por internet en Chihuahua. Sistema Radiolobo presenta, Sistema Radiolobo presenta, enlace estatal, con la información generada hasta el momento. Anuncia un encuentro con 67 presidentes del DIF municipal. Emite a la Comisión Estatal de Derechos Humanos recomendaciones a 11 presidencias municipales por precaria situación en lo que son las cárceles. En Chihuahua, segundo lugar en innovación de transparencia. Se manifiestan nuevamente trabajadores del Poder Judicial de la Federación, afuera de Palacio de Gobierno. Este es el enlace principal de hoy. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes bienvenidos a esto que es enlace estatal. Como todos los días de 3 a 4 de la tarde, me da mucho gusto saludarle y que nos permite acompañarle durante esta hora de información, información internacional, nacional, estatal y local para todos ustedes. El teléfono en el estudio es un WhatsApp, 614-528-8111. Envíenos sus quejas, saludos, sugerencias, reportes, lo que usted considera importante. Aquí le daremos lectura y seguimiento o bien a nuestro correo electrónico que es enlace estatal 1 con número arroba gmail punto com. En redes sociales estamos en Facebook, como lo es enlace estatal, Facebook de lo que es Lobo TV. Y en estos instantes transmitiendo totalmente en vivo desde Facebook Live para todos ustedes. Yo los invito para que le den un like a nuestra página de Facebook en Lobo TV, también para que nos siga por www.lobotvchihuahua.com.mx, que baje la aplicación de Lobo Stream para que usted nos pueda ver y escuchar desde cualquier dispositivo que usted tenga en sus manos. De igual manera decirles que la repetición de este noticiario es de la mente en punto de las 20 horas por todos los medios que ya le di yo a conocer. Y también decirle que usted nos puede ver en YouTube acabándose enlace estatal unos minutitos más y ya nos puede estar viendo en lo que es YouTube. También decirle que me puede seguir en mis redes sociales que es GINNY GINNY Sánchez C.D. Contreras. Estoy en todas las redes sociales y también estoy transmitiendo lo que es enlace estatal. La repetición es en punto, como ya les comenté, de las 8 de la noche. Y el saludo también es para las personas que nos ven por el canal 60 en Parral, Aldamo, Ginaga, Guachochi, Jiménez Madera, Santa Bárbara, San Francisco del Oro, San Juanito, Guerrero, Basúchil, San Isidro, La Junta, Ciudad Juárez, la capital del estado y ahora con la tecnología donde quiera que usted esté, donde quiera que usted se encuentre. También puede bajar la aplicación de Lobo Stream para que usted nos pueda ver y escuchar desde cualquier dispositivo que usted tenga en sus manos. Y les agradecemos que nos permite entrar a sus hogares, a los diferentes lugares comerciales, a sus automóviles, donde quiera que usted esté, donde quiera que usted se encuentre, que nos esté escuchando y nos esté viendo. Gracias a Dios, es viernes, es fin de semana y tendremos mucha información para ustedes. Mire, información nacional, internacional, el clima, deportes, espectáculos, lo que haya acontecido hasta el momento, lo que esté aconteciendo durante la transmisión de este noticiario, una entrevista en vivo aquí en el estudio, un enlace telefónico también hasta la ciudad de Parral y mucha, mucha información para todos ustedes el día de hoy. Y así es que entro de lleno ya con esta. Mire, María Eugenia Campos Galván, perdón, María Eugenia Galván Antillón, presidenta del DIF Estatal, dio a conocer sobre el encuentro que mantendrá con sesenta y siete presidentas de los DIF municipales. Dicha reunión se llevará a cabo el próximo martes a las ocho de la mañana en el Museo Semilla. Dicho encuentro tiene el objetivo de observar temas como lo es la alimentación, educación, seguridad, rehabilitación de las familias, entre otros temas. Galván destacó la importancia de este encuentro para fortalecer el trabajo en beneficio a las niñas y niños en situación vulnerable del estado de Chihuahua. La alimentación, rehabilitación, la familia y tendremos por supuesto preguntas y respuestas, pero lo más importante es reunirnos como un equipo, porque todos tenemos en común el ver a los niños con misericordia para poderlos sacar adelante en lo que a mí nos toca, sobre todo en la alimentación y en evitar la violencia familiar y en los casos que así sean. La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Chihuahua emitió once recomendaciones dirigidas a las presidencias municipales de Satebo, Gran Morelos, Uruachi, Casas Grandes, Carichí, Belisario Domínguez, Rivapalacio, Namiquipa, Batopilas, Morelos y Chinipas, tras acreditarse violaciones a los derechos humanos, los derechos violentados de las personas privadas de la libertad e ingresadas a las cárceles de las localidades que se refiere a la estancia digna protección de salud, la legalidad y seguridad jurídica. Entre las diferencias e irregularidades destacadas en los diversos separos destaca la falta de sanitarios, de agua potable, de aseo que no cuenta con algún juez o jueza cívica en el reglamento o bien protocolos de actuación, no, o la separación entre hombres y mujeres y adolescentes, entre muchas otras, lo dio a sí conocer Comisión Estatal de Derechos Humanos. La Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Chihuahua emitió once recomendaciones dirigidas a las presidencias municipales de Satebo, Gran Morelos, Uruachi, Casas Grandes, Carichí, Belisario Domínguez, Riva Palacio, Namiquipa, Batopilas, Morelos y Chinipas, tras acreditarse violaciones a derechos humanos en las cárceles. Los derechos humanos violentados a las personas privadas de su libertad e ingresadas a las cárceles de esas localidades se refieren a la estancia digna, la protección de la salud, la ilegalidad y seguridad jurídica. El Fiscal General del Estado, César Jauregui Moreno, encabezó la ceremonia de entrega de 676 reconocimientos en lo que es el Instituto de Formación Policial para Elementos de la Fiscalía General del Estado, quienes tomaron curso de capacitación en diversas especialidades para hacer más eficiente su función. En su mensaje, el titular de la dependencia de investigación sostuvo que los chihuahuenses deben saber que existe una permanente preocupación por tener agentes más capacitados, lo cual redunda en lo que es el mejor servicio de la comunidad en general. La capacitación fueron dirigidas para ampliar lo que son los conocimientos en el Protocolo de Estambul, de actuaciones y justicia cívica, el rol de investigación técnica en investigación para atender delitos de la infancia y feminicidios, por citar algunos. Y me refirió con orgullo, ¿cómo se siente orgullo de lo que hace FEM, de lo que hace la agencia, de lo que se está haciendo en Juárez para descontener, en la zona centro para cada vez ser más eficientes en la cuestión relativa a las órdenes de pensión y vinculación de ese proceso, de homicidios, de cotolosos, en relación a cuestiones que se va realmente grave en la sociedad. Y en cuanto a estos, pues dámelo porque bien estoy por el que agradezco de expresionarme. Es que por el que se termina la licencia. 60 jóvenes del pueblo Raramuri que concluyeron sus estudios en la Universidad Tecnológica de la Tarahumara, obtuvieron de manera gratuita sus títulos profesionales en las diferentes carreras que oferta el Instituto, como lo es el reconocimiento de gobierno del Estado, que hace a su esfuerzo y disciplina. Con este apoyo, los nuevos profesionales tendrán acceso a nuevas oportunidades para su desarrollo laboral y personal. El secretario de Educación y Deporte, Francisco Hugo Gutiérrez Dávila, dijo que esto es un premio al esfuerzo, dedicación y compromiso académico de un título universitario que representa la culminación de una etapa importante en su formación y el inicio de un camino de transformación en sus vidas. Hoy celebramos un logro muy significativo para cada uno de los desinteresados a quienes entregamos hoy sus títulos y como lo dije, para sus familias, para sus comunidades, para todos quienes los quieren, quienes los aprecian. Estos títulos que hoy reciben son el reconocimiento formal de su esfuerzo, dedicación y compromiso académico, representan la culminación de una etapa importante en su formación y el inicio de un camino lleno de oportunidades para transformar sus vidas. Bueno, mire, la Tesorería Municipal, quien está a cargo de Aida Amanda Córdoba y la Coordinadora de Transparencia, quien es Amelia Lucía Martínez, dieron a conocer que el Gobierno Municipal de Chihuahua obtuvo el segundo lugar en el Certamen de Innovación en Transparencia 2024 por parte de Sigmund. Chihuahua ha logrado un importante reconocimiento al posicionarse en el segundo lugar y en el Certamen de Innovación de Transparencia 2024 y en el Sistema de Información Geográfica Municipal, que ha sido destacado por su labor, y en la recopilación, gestionar y analizar la información geográfica en la capital, convirtiéndose en una herramienta tecnológica de innovación que facilite el acceso a la información pública, la rendición de cuentas y la toma de decisiones por parte de la sociedad, la competencia que fue reñida con la plataforma municipal, enfrentándose a los 22 proyectos de otros destinos municipales. Un consejo formado por instituciones federales, estatales, municipales y algunos asesores particulares o organizaciones particulares, todos forman un consejo y ellos son los que van decidiendo que va tomando el sistema de información geográfica, seis años donde se le han perdido algunos recursos, por supuesto tenemos servidores y sobre todo millones de datos que se han ido alojando en esos servidores con el que se conforma la plataforma. Y en qué consiste esa información, cómo se utiliza. Y durante la mañana del jueves, trabajadores del Poder Judicial de la Federación llevaron a cabo nuevamente una protesta afuera del Palacio de Gobierno en Chihuahua en contra de la reforma judicial promovida por Claudia Chembaum. Fue el pasado miércoles que estos trabajadores ya se habían manifestado por el rechazo de la reforma, por lo que la manifestación tuvo fin de expresar la preocupación de los trabajadores por la reforma, la cual amenaza la independencia del Poder Judicial. Y hoy por la mañana también tenían planeado hacer nuevamente otra manifestación, igual afuera de ahí de lo que es Palacio de Gobierno. Luego de que los diputados locales de Morena tomaran la tribuna en el Congreso, afirmaron que el resto del grupo parlamentario no respetaron el orden del día. Los legisladores del PAN, PRI, Movimiento Ciudadano y los representantes del PT, América Aguilar, afirmaron que esto no fue un verdadero motivo por la cual se realizaría y por lo que rehuyeron rehuyeron a debatir lo que discutían en el Senado respecto a lo que son la supremacía constitucional, reforma impulsada por Adán Augusto López, quien busca brindar posteriores reformas constitucionales y con ello impedir que se apliquen los medios de control de constitucionalidad. Un grave y autoritario retroceso, señalaron así los diputados locales. Aquí vio usted las imágenes en pantalla de lo que se vivió el día de ayer, ahí en lo que fue Congreso del Estado de Chihuahua. Y como se recuerda, estos días, atrás con los trabajadores del Poder Judicial de la Federación realizaron una manifestación en la Plaza Hidalgo donde exigen que se revise el dictamen que se presentó en la Cámara de Diputados esta semana. El objetivo de la manifestación fue dar a conocer la amenaza de la independencia del Poder Judicial de la Federación, lo que pone en riesgo la imparcialidad de la justicia y por ende a todos los ciudadanos que ahora no podrán presentar amparos con temas constitucionales. Así lo señaló la representante de los trabajadores. Lo que están haciendo es violando los derechos humanos de ustedes, de nosotros, de todo México. Y nadie, ellos creen que no puede detenerlos nadie. Y por supuesto que esa iniciativa que traen, que sacaron el día de ayer, implícitamente está reconociendo la posibilidad de que la Suprema Corte revise todo ese proceso plagado de vicios, el proceso legislativo que derivó en una absoluta reforma constitucional. El diputado y coordinador de la bancada naranja del Movimiento Ciudadano, Quines Francisco Sánchez de Llegas, informó que un juez de distrito concedió la suspensión de recursos de amparo para que el Congreso del Estado se abstenga de realizar la adecuación en materia de la reforma del Poder Judicial. La mal llamada reforma del Poder Judicial no será aplicada en Chihuahua. Francisco Sánchez remarcó que este amparo fue promovido como el presidente de la Comisión de Justicia del Congreso del Estado. Esta notificación es un amparo, es una suspensión en la cual se ordena al Congreso del Estado de Chihuahua no aplicar la mal llamada reforma al Poder Judicial. Esto es un hecho sin precedentes todavía en la república porque somos la primera entidad federativa que de manera específica un juez de amparo está ordenando, le está ordenando al Congreso del Estado no reforma. Vamos a la información del clima y regresamos con más aquí en Enlace Estatal. Hola, ¿qué tal? Es un gusto saludarlos en esta tarde de viernes donde estamos dando inicio también a nuestro fin de semana y esperando que se encuentre a lo mejor. Nos vamos directamente con información del clima donde para este día un canal de baja presión en interacción con el ingreso de humedad procedente del Océano Pacífico y del Golfo de México favorece a nuestro estado con ambiente templado por la mañana, poco caluroso a caluroso por la tarde, así como temperaturas frías en parte en la zona serrana. Sino despejado con viento de 5 a 20 kilómetros por hora con rachas que podrían superar los 45 kilómetros por hora. No tenemos ningún pronóstico de lluvia para este día, así que nos vamos directamente a las temperaturas pronosticadas para el estado de Chihuahua para este inicio de fin de semana. Y para Santa Bárbara una máxima de 33 y una mínima de 16. Estas son las temperaturas pronosticadas para el estado de Chihuahua para este inicio de fin de semana con temperaturas agradables en la media parte de la región, un pequeño censo de la temperatura que continúe en parte de la zona serrana para que tome sus debidas precauciones por allá. Que tenga un excelente fin de semana y nos vemos el lunes con más información por acá en Enlace Estatal. Regresamos con más información en Enlace Estatal. La entrevista de hoy en Enlace Estatal. Regresamos aquí en Enlace Estatal y me da muchísimo gusto tener aquí en el estudio y hacía muchísimo que no venía, Nicte Ortiz. Gracias por estar aquí, bienvenida. Ay, Ginny, muchas gracias por recibirme. Estoy súper feliz de verte, de estar nuevamente contigo. Tu energía me la compartes donde estés. Ay, qué bonita. Gracias por estar aquí. Hoy ya teníamos muchísimo que no venías a visitarnos, pero siempre vienes con muy padres noticias y muy padres pláticas. Y en esta ocasión vamos a platicar de la Feria del Libro, porque dentro de la Feria del Libro va a estar todo esto que está aquí, todos estos personajes. Sí, estoy súper feliz de platicarte. Este es un programa de compromiso social que tenemos para promover la lectura para la primera infancia. En México existe un programa que se llama Salas de Lectura, que son personas voluntarios que se dedican a promover la lectura en diferentes lugares para diferentes formas. Y a nosotros, tú sabes que amamos a los niños, y entonces decidimos promover la lectura para niños en la primera infancia de una manera lúdica para acercarlos a los libros. Y pues lo que hacemos es que vamos a lugares donde hay niños vulnerables, les llevamos libros, les llevamos cuentos y les hacemos historias para que se relacionen con los libros. Empezamos trabajando con un hada y los niños nos dijeron, bueno, ¿por qué nada más tienes personajes para niñas? ¿Las hadas son para niñas? Y empezaron a nacer los demás personajes, entonces. ¿Estas son las hadas? Sí, esas son las hadas. ¿Ellas son las hadas? Sí. Ok. ¿Tiene nombre? No, es el hada de los cuentos. Es el hada de los cuentos. Ajá. Tiene diferentes colores porque depende del color, pues son las cosas que hace el hada. Ok. No existía un cuento del hada y estoy súper feliz de decirte que terminamos el libro del librero del hada de los cuentos y probablemente ya para el día de la feria ya lo tengamos con nosotros y podamos presentarlo. Te voy a invitar con mucho amor. Claro. Porque pues van a hacer la presentación de los cuentos de todos estos personajes que son los amigos que viven en el librero con el hada y que pues son los que les llevan los cuentos a los niños. Bien. Y ahorita platicábamos, bueno, el hada y luego están las mariposas y luego está, ¿quién más? Tenemos Elena la sirena, Jeremías el dragón, el hada de los cuentos, Tito el ajolotito y Mari te falta algo. ¿Cuál es Mari? Mari es la mariposa. Mari te falta algo. Mari te falta algo. Sí, es que ahí el personaje de Mari es bien interesante porque si la ves es una mariposa hermosa que tiene todas las características bonitas, pero ella siempre está buscando agradar a los demás y siempre piensa que le falta algo. Todos los personajes del hada tienen una cuestión, una condición por lo que necesitan relacionarse en especial con los otros. Son condiciones diferentes, por ejemplo, la sirena pues no puede ver ni puede caminar en la tierra y entonces tiene una condición especial que necesita el apoyo de los demás. Jeremías era un burro en realidad y siempre quiso ser un dragón y el hada le regaló sus alitas y entonces no tienes que ser lo que las personas te digan que eres, puede ser lo que tú quieras. Y bueno, Tito el ajolotito es un niño, pero es de color rosa y entonces cuando llega a los entornos en los que está, le preguntan, ¿pero por qué eres de color rosa? ¿Cuáles son tus características? Entonces él hace a las personas entender que no necesitamos ser de cierta manera y no tenemos que tener ciertas características. Todos valemos o lo que seamos, así seamos del color que seamos. Ah, claro. Oye, qué padre, qué interesante. ¿Cómo nace esto? Bueno, el hada de los cuentos nació, ya sabes la historia de que en algún momento yo no podía ver y entonces no podía leer en todo eso y ahí empecé a contarles cuentos a los niños de cuestiones de memoria, ya hicimos un audio y empezamos a sacar un podcast y fue creciendo poco a poquito. De hecho, tú me invitaste cuando fue la pandemia a platicar de las cosas que hacíamos y ahí fue empezando esta cuestión de comunicar. Si te fijas, el hada es una muñeca que tiene lentes. Sus lentes. Este, nació del corazón de una persona que ama la lectura y que en algún momento no pudo leer y este, y pues le empezamos a leer a los niños. Una niña, de los cuentos que escuchaba, de los que grabamos, le gustaba muchísimo y me mandó regalar un duende. La niña vive en Estados Unidos y entonces llegó a mi casa una muñeca de duende y decía Miss Nicté con mi nombre. Entonces, yo dije, yo puedo hacer una muñeca para las niñas que les cuente cuentos porque ella le llenaban el corazón en ese momento los cuentitos. De hecho, me pidió que le hiciera un cuento en específico. Les hacemos cuentos a los niños también. Y pues así nació esta muñeca del hada que me ha dado muchísimas satisfacciones. Me ha hecho muy feliz. ¿Cómo no? Me imagino. Hemos ido con muchos niños y pues lo que hacemos es que todos estos muñecos que ves aquí los vendemos para que las personas que quieran apoyar les den un regalo muy bonito a sus niños. Este es un muñeco que les sirve de material didáctico, de material de contención, sirve de muchas cosas. Pero ya aparte de almohadita para leerle a tu niño y ahí, todos las muñecas tienen un cuento de regalo o los muñecos y con eso pues tú puedes hacer que tu niño o tu niña se acerque a la lectura. Pero aparte, genera los recursos para que nosotros le llevemos lectura a los niños que no tienen esta posibilidad. Trabajamos con todo tipo de situaciones y pues vamos a los lugares a los que nos inviten a leerles a los niños. Hemos leído en muchísimas partes y la verdad es que es un programa muy bonito. Las salas de lectura de los voluntarios a los que les mandamos muchos saludos, pues están en todas partes en México haciendo este tipo de trabajos, llevándole lectura con amor a los niños. Entonces todo esto, pues todo esto viene siendo tu creación. Sí, todos son materiales míos, ajá. Todos son materiales míos. Los libros que regalábamos en un principio, Ginny, son libros que recuperamos. Ahí hemos tenido personas que nos han regalado muchos libros para los niños, pero ahorita ya vamos a tener el libro de la de los cuentos. Espero que nos acompañes cuando lo podamos presentar ahora en la feria y pues va a ser un algo nuevo porque ya van a conocer directamente los personajes de estos muñecos desde el libro. Qué padre, qué padre. Muchas felicidades. Es algo extraordinario. Te voy a decir por qué. Porque a lo mejor la generación de nosotros todavía nos inculcaron la lectura, pero luego llegaron otras generaciones que ya no leen, no les gusta leer. Y estar otra vez fomentando la lectura entre los niños es algo extraordinario. Y la lectura realmente era lectura del libro, la lectura de sentir, de sentir la hoja, de sentir lo que es el libro en tus manos. Es muy apasionante. Sí, estamos trabajando mucho esto de la lectura en el libro, en la primera infancia, porque hay estadísticas bien básicas de que los niños de la primera infancia que utilizan aparatos electrónicos tienen dos situaciones que van a desarrollar que son complicadas. La primera es de la condición visual y lo hago por mi condición visual. Los niños cuando están viendo la tableta tienen la posición de los ojos en cierta posición durante mucho tiempo. Y la tableta emite un tipo de luz que hace que el crecimiento de una parte del ojo sea diferente a como era antes. Entonces se va creciendo más de lo que debería. Este niño cuando tenga más de 50 años tiene una posibilidad muy alta de quedarse ciego por la manera en que se desarrolló el ojo. Esto está científicamente comprobado. Para todos los papás y mamás que tenemos y les damos a nuestro niño su tableta y todo eso, debemos de pensar. Otra cosa es que las aplicaciones que son de lectura también y muchas cosas para los niños en la tableta son muy rápidas para que no tengan que tener una atención muy larga. Entonces hacen que las personas tengan tiempos de atención muy cortos y nosotros necesitamos generar en los niños tiempos de atención más largos. Entonces un libro, si les va a dar eso, un libro, el ejercicio que hace el ojo en el libro es pasar de un lado a otro, bajar. Entonces no está siempre en la misma posición. Claro que no les decimos que se estén tres horas con el libro tampoco, ¿verdad? Pero es un ejercicio diferente. El libro no emite luz. Entonces usted lo puede leer en la comodidad de su casa, abajo de un árbol, en un parque, con una luz buena. No se ponga a leer el libro en la noche abajo de una sábana porque le va a hacer el mismo daño que la tableta. Pero entonces regresar a los libros es muy bueno y en las familias Ginny es muy, muy buenísimo. ¿Por qué? Los niños pequeños tienen una habilidad diferente y muchos papás ahora nos dicen, y seguramente lo escuchaste, son de nueva generación, son diferentes, agarran las cosas diferentes. Sí es cierto, piensan diferente, hacen las cosas diferentes y si usted les da oídos, les permite expresarse, les va a dar la posibilidad de conocer muchísimas cosas y usted conocerá con ellos. Entonces si les da un libro y les da la posibilidad de que expresen lo que piensan de ese libro, van a tener un contacto y una comunicación muy linda. Entonces dése la oportunidad de darle un libro a su niño. Me preguntan luego, ¿y qué libro le doy? Y yo les digo, el que sea, el que tenga usted en su casa, el que pueda comentar con él. Si usted le da a ese niño cinco minutitos para platicar, le está regalando mucho porque el tiempo que ustedes les den es amor realmente y las palabras que están en el libro y todo lo que van a compartir es desarrollo para usted y para su niño. Perfecto, qué bonito. ¿Dónde pueden localizarte? ¿Cuándo estás en la Feria del Libro? La Feria del Libro empieza el día dos de noviembre. Los invitamos a todos a que asistan a la Feria del Libro, conozcan todo lo que va a haber ahí. Va a ser más de una semana en la que va a haber muchísimas cosas. Yo estaré en la Feria del Libro el siete y el ocho de noviembre presentando una conferencia que se llama Eunoya y un taller que se llama Inspiración. Los invitamos a que se registran. Ahí va a estar la de los cuentos y pues si ustedes quieren apoyar este proyecto de la de los cuentos, nos pueden buscar en Facebook. La página se llama El Librero del Hada de los Cuentos o me pueden buscar a mí como Nicte Ortiz y con mucho gusto también a través de Ginny me pueden encontrar. Claro, claro. Entonces, aquí están todos estos personajes que con mucho gusto desarrollan el amor por la lectura y si usted quiere apoyar este amor, pues contáctenos. Perfecto, ahí está. Qué bonito, gracias. Me encantó, todo me encantó. Está súper padre. Gracias y te esperamos pronto. Gracias Ginny por el espacio, gracias por tu cariño y gracias a todos ustedes. Nosotros vamos a la Información Nacional aquí en Enlace Estatal. Noticias de nuestro país. En Enlace Estatal. El Senado de la República aprobó en los primeros minutos de este viernes la llamada Reforma de Supremacía Constitucional. La minuta se aprobó en lo general y lo particular, con 85 votos a favor y 41 en contra, con lo que se alcanzó la mayoría calificada necesaria. El proyecto de reforma a los artículos 105 y 107 constitucionales avanzó con la mayoría oficialista en medio de una polémica desatada desde su origen por reforzar la soberanía del poder legislativo frente al judicial y las calificaciones de impulsar una supremacía constitucional. La medida también surge como mecanismo para blindar reformas constitucionales recién aprobadas por la mayoría oficialista en el Congreso como la elección de jueces. La Suprema Corte de Justicia de la Nación informó que se ajustaron a la baja las remuneraciones de ministras, ministros, así como de los servidores públicos de mando para cumplir con la orden de la reforma judicial de que los funcionarios judiciales deben ganar menos que la presidenta de la República. El ajuste ocurre con motivo del presupuesto 2025 del máximo tribunal, que ya fue aprobado y que deberá ser enviado al Poder Ejecutivo, que a su vez lo enviará al Congreso para su debate y aprobación. El máximo tribunal solicitó 4.813 millones de pesos para cubrir remuneraciones y prestaciones de personal, además de las liquidaciones de aquellos funcionarios que decidan no participar en la elección judicial. Activistas denunciaron que el tren que construye el Gobierno de México en Sonora pone en riesgo al jaguar, el mayor felino de América, y que está en peligro de extinción. Ambientalistas acusaron al gobierno mexicano de retirar la Declaración de Protección Ambiental en el rancho El Aribabi, primera área destinada voluntariamente a la conservación en Sonora, para construir el proyecto, conocido como Tren Fantasma, lo que pone en riesgo la zona de migración del jaguar hacia Arizona, Estados Unidos. Alejandro Oliveira, director en México del Centro para la Diversidad Biológica, denunció que el Estado mexicano violenta sus propias leyes ambientales, amenaza al único río limpio en la región y especies como el ocelote, el jaguar, reptiles, aves y otros animales protegidos por la norma oficial mexicana 059 de la Semarnat. Un enfrentamiento en el municipio de Tecpan de Galeana, Guerrero, dejó un saldo de 14 presuntos delincuentes abatidos y dos policías locales muertos, informó la Secretaría de la Defensa Nacional. Al intercambio de disparos acudió personal militar y de la Guardia Nacional con base en Guerrero. En el operativo, las fuerzas de seguridad abatieron a 14 delincuentes y detuvieron a 11 más, junto con 16 vehículos, tres de ellos con blindaje artesanal y un importante Arsenal, que incluía un fusil Barret, una ametralladora Mimí y armas largas. Informó para Enlace Estatal, Katia Armendariz. Regresamos aquí en Enlace Estatal y me da muchísimo gusto tener en la línea telefónica a Vania Reyes, ella es la presidenta de Canasintra allá en la ciudad de Parral. Vania, muy buenas tardes, bienvenida a Enlace Estatal. Muchísimas gracias, Ginny, muy buenas tardes. Saludo a tus seguidores desde Parral, Chihuahua. Muchísimas gracias por la oportunidad y el espacio. Vania, pues me encantaría que nos platicaras porque tienen un evento padrísimo la próxima semana allá a Canasintra Parral. Platícanos, por favor. Gracias, Ginny, así es. Mira, pues tenemos el próximo 30 y 31 de octubre, miércoles y jueves, un magno evento en Canasintra, aquí en Parral, por supuesto, que es la Expo Mantenimiento y Maquinaria 2024. Vengo a platicarte sobre eso, es un gran evento, estamos integrándolo con empresas dedicadas a las actividades vocacionales de la región, que son particularmente, está enfocado este evento en la industria metalmecánica, forestal y minera. Así es que, cordialmente invitados. Bien, ¿en dónde va a ser? ¿En qué horario? ¿Cómo conseguimos los boletos? Platícanos todos los detalles y qué vamos a poder disfrutar en esta Expo. Muchas gracias, Ginny. Pues mira, los días, te repito, es el martes y miércoles, perdóname, miércoles y jueves 31 de octubre. La entrada es completamente gratuita en un parque muy hermoso que tenemos acá en Parral, que se llama el Parque de la Estación. Ahí estaremos presentando a las diferentes empresas dedicadas a la industria metalmecánica, forestal, minera. Van a encontrar también exhibición de maquinaria, exhibición de herramienta, demostración de maquinaria, etcétera. Encuentro de negocios, vinculación académica, bolsa de trabajo. Tendremos bolsa de trabajo los dos días y pues los horarios que estaremos manejando es el miércoles, donde arrancamos este evento desde las tres de la tarde hasta las ocho de la noche. La entrada es totalmente gratuita y el día jueves es en la mañana. Arrancamos actividades a las nueve de la mañana y terminamos a las dos de la tarde con la clausura. Pues volviendo al tema, ¿verdad? Para quienes desean venir a ver estas máquinas y para aquellos que estén buscando proveeduría, pues la entrada es completamente libre. Bien. ¿Puede ir cualquier persona que esté interesada en el tema? Así es. O es únicamente socio. Así es. Cualquier persona. Bien. ¿Dónde consiguen? Son muy bienvenidos. ¿Dónde se puede conseguir la entrada? ¿Hay que apartar lugar? ¿Hay que comprar un boleto? ¿Cómo se hace, Van? No, mira, bueno, si hay, todavía tenemos por ahí, me parece que uno o dos están disponibles. Ajá. Les paso, puedo pasar el teléfono de información, que es el 627-113-9529, o bien en Canacintra, Parral, ahí se dan todos los informes. Y para las personas que gusten, pues venir a, como espectadores, a verla los stand, a disfrutar de este evento, que pues tenemos preparada pues una gran fiesta, pues volvemos a lo mismo, pues es libre, solamente es ahora sí que llegar a la hora que mejor se les acomode. Es un parque, entonces pues está bastante accesible. Y para quienes deseen, este, estar en las actividades de las ponencias y las conferencias, sería a través de Canacintra, Parral, solicitar las pulseras para poder estar en estas conferencias. Si eres tan amable de pasar, de repetirnos el teléfono, por favor, redes sociales, dirección. Bueno, muchas gracias, claro que sí, pues Canacintra está acá en Parral, Chihuahua, es el 627-113-9529, y pues en redes sociales nos encuentran con la página oficial de Canacintra en Facebook, que es Canacintra Parral, también tenemos por ahí un par de páginas que es Mujeres Industriales Canacintra Parral, pero pues todo lo encuentran a través de Facebook, o vía telefónica, o bien, como te repito, solamente es llegar. Estamos poniendo pues todas las facilidades para que la gente venga y pues vengan a buscar también proveeduría, van a encontrar muchas cosas. Tenemos, el evento está pues muy orientado a la industria metalmecánica, a la industria forestal, a la industria minera, y pues van a encontrar algunos proveedores que, muy interesantes, que están pues ofertando sus productos, sus servicios dedicados a esta industria. También tenemos un encuentro de negocios muy interesante con empresas ancla, que son las principales minas de aquí de la región, y pues algunas empresas que también le dan servicio, empresas grandes que le dan servicio también a estas industrias. Entonces, tenemos muchos componentes que hacen de este evento, pues es una ciudad pequeña y es un evento, podemos decir, chico en infraestructura, pero muy grande en componentes y sobre todo con expositores muy valiosos. Tenemos empresas que tienen mucha trayectoria aquí en la industria para la región. También te platico, estará con nosotros empresas del clúster metalmecánico, de allá de, bueno, del Estado, del clúster de automatización y del clúster de electrónica. Ellos estarán también, sus presidentes estarán como ponentes dentro de las conferencias. Entonces, pues, estamos súper felices de tener este gran evento por primera vez aquí en Parral. Muy bien, muchísimas gracias, Bania. Gusto en saludarte y te esperamos pronto aquí en el estudio cuando andes por acá en Chihuahua. Pues, muchísimas gracias a ustedes por la oportunidad. Los esperamos. Expo Mantenimiento y Maquinaria, 30 y 31 de octubre. Parque La Estación, Parral, Chihuahua. Entrada Libre. Todos son muy bienvenidos. Gracias por el espacio. Un gusto saludarlos. Gracias. Bonita tarde. Igualmente, Ginny. Gracias. Bien, pues, ya escucho usted la próxima semana allá en lo que es Parral, esta expo que usted no se puede perder. Nosotros vamos a toda la información internacional aquí en Enlace Estatal. Muy buenas tardes en Información Internacional. Un fiscal de Los Ángeles solicitó al Poder Judicial que vuelva a sentenciar a Erick Ilay Menéndez luego de haber pasado 34 años en prisión debido al asesinato a balazos de sus padres. El fiscal argumentó que surgieron nuevas pruebas que indican que su padre abusó sexualmente de ellos durante años. La recomendación plantea la posibilidad de que ambos hermanos sean puestos en libertad condicional. Y es que una reciente serie lanzada por la plataforma Netflix dramatiza su historia y ha revivido el interés en este caso, pero durante más de un año. Los abogados defensores han estado en conversaciones con los fiscales sobre la anulación de la sentencia o búsqueda de un nuevo juicio citando nuevas pruebas que salieron a la luz y que respaldarían la afirmación de que ambos hermanos habrían sido abusados sexualmente durante años. Cerca de 33 millones de estadounidenses ya votaron de manera anticipada antes de la fecha oficial del próximo 5 de noviembre, tanto por correo 17.8 millones, al igual que en persona un total de 15 millones, todo esto en aquellos estados donde ya se ha abierto dicha posibilidad. Hasta el último recuento. El número de votos anticipados supera el de cualquier otra elección y son mayoritarios los votantes registrados demócratas, con un 41% frente a los republicanos con 35%. Sin embargo, el dato no es decisivo ya que hay un 23% de votantes que no se han registrado con alguna etiqueta partidista. Aproximadamente 2.000 soldados norcoreanos desplegados en Rusia se mueven hacia el oeste del país cerca de la frontera con Ucrania. Las tropas norcoreanas habrían concluido su entrenamiento en territorio ruso y están siendo movilizadas al frente en Ucrania para dar su apoyo a Moscú en la ofensiva, así lo detalló una fuente militar. Dicha información, que fue compartida por el Servicio Nacional de Inteligencia con miembros del Comité Parlamentario Surcoreano de Inteligencia en la víspera, señala que unos 10.000 soldados podrían ser desplegados en Ucrania para diciembre, aunque no ofrecieron más detalles al respecto. La misión de mantenimiento de paz de la ONU al sur de Líbano denunció que un grupo de soldados israelíes dispararon contra un puesto de observación de los cascos azules en la aldea de Daira, la cual se localiza al sur de Líbano. En un comunicado, la misión de mantenimiento de paz denunció que mientras soldados de Israel realizaban operaciones de limpieza de viviendas cercanas, apuntaron contra la posición de efectivos de la ONU que tuvieron que retirarse para evitar que les dispararan. Además, denunciaron también que el ejército de Israel ha exigido repentinamente que la misión desocupe sus posiciones a lo largo de la línea azul. De igual manera, subrayaron que Israel ha dañado deliberadamente equipos de cámaras, iluminación y comunicaciones en algunas de esas posiciones. Informó para Noticiero Radio Lobo, Gerardo Medrano. Regresamos con más información en Enlace Estatal. Continuamos con más información en Enlace Estatal. Rapidito les platico que Luis Corral, coordinador estatal de Protección Civil, informó sobre los operativos que llevarán a cabo la dependencia con el fin de viajar o lo que es la peregrinación de San Juditas Tadeo. En la participación de 200 elementos de las diversas corporaciones del 26 al 28 de octubre, para garantizar la seguridad de los asistentes, se detalló que implementarán un operativo de seguridad para resguardar a la ciudadanía que acuda al templo de San Juditas Tadeo, que se encuentra en la carretera a la ciudad de Delicias. El operativo contará con alrededor de 200 elementos de la Guardia Nacional, Policía Estatal, Policía Municipal, quienes se encargarán de velar el orden y la seguridad de los asistentes. El evento se lleva cada 28 de octubre, en donde se reunen cientos de chihuahuenses para una caminata de poco más de 15 kilómetros, en lo que es la capilla de San Juditas Tadeo. Esto hace que la Comisión Estatal de Protección Civil lleve a cabo un programa especial de protección civil para eventos masivos relativo a un evento religioso, con el fin de garantizar la seguridad de los caminantes que acuden a este evento. Y también la Coordinación Estatal de Protección Civil brindó su opinión ante lo que son hechos sucedidos en Montecénic, en donde dicho fraccionamiento sufrió algunos daños por las fuertes lluvias que se presentaron en el estado. Ante esto detalló el coordinador que deben de cuidar, de acudir al municipio, pero que la necesidad de ayudar están dispuestos a apoyar sobre las necesidades. También mencionó que son estudios de impacto ambiental, estudios hídricos, afluencia de arroyos, suelos, entre otros. Todos requieren alguna colaboración técnica por parte de la coordinación, estaríamos nosotros, pero recordar que los reglamentos de construcción se llevan a cabo por parte de los municipios y son las coordinaciones municipales de protección civil quienes en conjunto con obras públicas ven este tipo de situaciones en cada uno de los municipios. Usted como experto, ¿qué estudios se deben de realizar ahí? Hay varios estudios de impacto ambiental, estudios hídricos, las afluencias de arroyos, lo que son los suelos, etcétera, pero bueno, como digo, eso corresponde a los municipios. ¿Cómo deben ser los moros ahí, Jorge? Tenemos que ir a un corte de mensajes comerciales y regresamos con más aquí en Enlace Estatal. Regresamos a Enlace Estatal y ahora vamos con toda la información deportiva porque ya está Adriana Piñón con nosotros. Adelante, Adriana, bienvenida. Enlace Deportivo. Enlace Deportivo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a toda nuestra audiencia de Enlace Estatal. Bienvenidos a su sección deportiva en este viernes. Y mire, cara a cara, más esperado del rey de los deportes. Yankees y Dodgers se miden este viernes en el primero de la Serie Mundial. La Serie Mundial 2024 arranca este viernes con el primer partido de los Yankees de Nueva York y su rival de vida, los Dodgers de Los Ángeles. El último enfrentamiento entre los dos equipos con más tradición dentro de las grandes ligas fue en 1981, cuando gracias a la mano de los lanzamientos de Fernando Valenzuela, los Greys se llevaron el título por lo que hoy los Bronx buscarán la revancha. Además, no llegaban a esta instancia desde el año 2009, en el cual se proclamaron los absolutos ganadores de la Major League de Béisbol, así que buscarán repetir esta hazaña. El primer enfrentamiento entre los dos escuadras será este viernes 25 de octubre en el Estadio de Los Ángeles, California. Recordemos que la Serie Mundial se juega de ganar 4 de 7 posibles juegos. Y esta semana cayó el Out 27 para el Toro Valenzuela. Partió a otro campo Fernando Valenzuela, pitcher mexicano y leyenda de los Dodgers. El número 34 se inmortalizó dentro de las grandes ligas, en especial con Los Ángeles, de gracias al legendario béisbolista mexicano Fernando el Toro Valenzuela, que en este martes 22 de octubre falleció a los 63 años, y a través de redes sociales se confirmó la triste noticia, después de que el ex béisbolista permaneciera semanas hospitalizado por problemas hepáticos. Los Dodgers saldrán en todos los encuentros de la etapa final de esta temporada 2024, con un parche con el número 34 y el nombre de Fernando Valenzuela en honor a su gran leyenda, el orgullosamente mexicano Toro Valenzuela, que en paz descanse este grandioso pelotero, un deportista de Serie Mundial y también fuera de Serie. Eso es todo por mi parte, Ginny, que tengan un excelente fin de semana. Gracias Adriana. Bueno, pues lo que sí que se espera, esto de la Serie Mundial de Béisbol, donde estamos todos, hace cuántos años que no se presenta, 43 años, ahí tienes abierto el micrófono, se me hace ya Adri, 43 años hace que no se presentaba esta serie. Muy esperada por todos los aficionados de los deportes, bueno, el rey de los deportes, y pues que vayan abriendo sus apuestas. Hoy es en punto, en punto, hoy en punto de las seis de la tarde, donde vamos a estar todos pegados al televisor para ver esta gran serie y una gran pérdida que tuvo el béisbol a nivel mundial, que es este, pues la muerte de Fernando Valenzuela. De esta manera nos despedimos agradeciéndoles el favor de su atención y recordándole que el próximo lunes tiene una cita con nosotros aquí en Enlace Estatal. Yo soy Ginny Sánchez desde Chihuahua, Chihuahua, México, y le recuerdo que Liverpool es parte de mi vida, y yo le invito para que usted acuda a todas las tiendas Liverpool, recuerde la temporada, otoño, invierno, está recién llegadita, para que usted escoja tranquila, con gusto, tranquilo, con gusto, es para niños, niñas, adolescentes, hombres, mujeres, todo lo que encuentra allá en Liverpool, accesorios, bolsas, todo está recién, de recién desempacadito, y también usted ya puede empezarse a preparar para el próximo 2 de noviembre, de los fieles difuntos, para las posadas, para Navidad y demás, porque todo lo puede conseguir allá en Liverpool. Yo le recuerdo que el vestuario que usted me vio durante la semana, también lo puede conseguir ahí en Liverpool, y recuerde, el próximo lunes en punto de las 3 de la tarde, tiene una cita con nosotros aquí en Enlace Estatal, es fin de semana, es fin del aburrimiento, mucha actividad, mucha actividad deportiva, mucha actividad de, pues, de eventos, que hay que cubrir y hay que ir toda esta semana, porque aparte de lo de la serie de béisbol, está también NASCAR, ya empezó, y está la NFL, y total de que hay muchísima actividad deportiva también, muchos eventos y muchas cosas para disfrutar durante este fin de semana. Yo me despido agradeciéndoles el favor de su atención, y soy Iri Chances Sánchez, desde Chihuahua, Chihuahua, México. Gracias, buenas tardes, buen provecho, bye bye.